Como parte de un corporativo de empresas fundadas en Alemania en el siglo pasado, Logo Mundo se ha convertido en una de las empresas de bordados más grande y moderna de México. Son la elaboración de los parches bordados. Hay diferentes técnicas de bordado y sublimado, algunas técnicas incluso propias como los fotobordados y los fotocombos. Miles de organizaciones alrededor del mundo utilizan sus productos. Desde grandes corporaciones como la NASA hasta clubes de fútbol en México, asociaciones y demás. Orgullosamente le puedo decir que aquí en esta pequeña localidad de Puebla se bordan muchos de los parches que se utilizan en los corporativos policíacos en Estados Unidos, en los uniformes que llevan los soldados. Y siendo ellos los expertos, decidieron unir fuerzas con Juguetón y donar los parches para los uniformes de toda la tripulación del transbordador Azteca 25. Sus uniformes luzcan de la misma forma que lucen los uniformes de los astronautas, con los parches hechos con la misma calidad. Elaborados con materias primas de la mejor calidad, terminados en un proceso casi artesanal, cortándose uno por uno. Un proceso digno de admirarse. Nosotros producimos 5 millones 500 mil piezas al año. Aquí la gente viene de la comunidad o de poblaciones cercanas, se sienten como en familia. Una gran familia llamada Logo Mundo. Con imágenes de Azteca Puebla, para quien corresponda, Calle Sandoval. Calle Sandoval. Calle Sandoval. Gracias por ver el video.